Hola a todos, bienvenidos a este tibiar de agosto, un agosto vacacional en el que voy a leer libros que me parecen súper interesantes para mí y algunos que lleva postergando un tiempo y bueno, pues creo que vale la pena rememorar un poquito esos grandes libros que me han gustado, que creo que vale la pena releer durante este mes y sobre todo, bueno, pues traerlos hacia vosotros, tratados de transmitir esa pasión hacia los libros que a veces se hace mejor, a veces se hace peor, a veces parece un poco como comercial, pero en el fondo pues se trata de simplemente eso, transmitir esa pasión que despierta en los libros. El primero de ellos, bueno, este libro ya lo tenía por aquí desde hace un tiempo, probablemente lo visteis en un book haul y es El retorno de los dragones, el primer libro de las crónicas de las dragonas. Es un libro interesante, es una trilogía, intentaré ir leyendo a lo largo de dos meses pues los tres libros de la trilogía y básicamente pues para mí El retorno de los dragones me mostró que había fantasía más allá de Tolkien, vale, yo leí Tolkien cuando era muy pequeño es cierto, es cierto que tiene muchas cosas maravillosas, sobre todo si nos adentramos ya en el mundo de El Silmarillón, donde podemos ver cómo se desarrollan las edades de los elfos, de los hombres, de los balas, de los poderes, etcétera, etcétera, es bastante más profundo, digamos, que El Señor de los Anillos, aunque también es cierto que no hay una estructura que podamos reconocer, sino que pues fue retocado por su hijo Christopher para tratar de darle una forma homogénea a todo y precisamente pues lo bonito de todo esto, de estos cuentos y leyendas que según el propio Tolkien fue traduciendo, pues es precisamente que no tienen una homogeneidad. En cualquier caso, pues independientemente de eso, podemos distinguir muy bien a los buenos y a los malos. Es cierto que algunos que son neutrales pero acaban arrimándose a un lado o a otro y sin embargo en El retorno de los dragones lo que nos encontramos pues es eso, una enorme cantidad de gentecilla neutral, ¿vale? Que intentan pues hacer quizás las cosas bien, pero tampoco estamos preocupados, ¿no? Dicen, bueno, si lo hacemos bien, bien y si no, pues intentamos sacar beneficio. Por supuesto, algunos de los personajes son muy egoístas y buscan su beneficio de una manera muy clara y esto me encanta, me encanta porque como digo, es un cúmulo de grises, ¿no? Yo creo que cuando somos pequeños descubrimos la fantasía, vemos que hay buenos y malos y luego pues vamos rellenando todo con un montón de grises, dependiendo pues de lo que vayamos leyendo y dependiendo de los libros a los que nos vayamos acercando y por eso tengo muy buen recuerdo de El retorno de los dragones y espero, espero recomendaroslo a todos vosotros después de su relectura. Bueno, cambiamos ahora de tercio. Vamos allá con Robots e Imperio de Isaac Asimov. Bueno, la verdad que yo fui leyendo la saga de los robots de Isaac Asimov y Robots e Imperio quedó un poquito descolgado quizás. Bueno, pues es el último que quería leer de su saga de robots. La verdad es que me parece genial porque nos muestra cómo es bonito que en una historia de ciencia ficción lo que te cuentan realmente es una historia de detectives. Le da exactamente igual el trasfondo que en sí mismo pues yo creo que es también un arco en sí mismo el trasfondo que va mostrando Asimov y en muchos casos tiene mucha relación el trasfondo con la resolución de los diferentes crímenes que se van cometiendo pero ya digo que en cualquier caso pues al final estamos hablando de una saga de detectives. Es como pues si hay que intentar descubrir quién es un asesino en una nave espacial que va a velocidad superlumínica del punto A al punto B y se comete un asesinato. Pues me recuerda mucho al asesinato en el Orient Express de Agatha Christie y la verdad es que me parece muy interesante porque dentro del trasfondo de ciencia ficción pues se nos está mostrando algo bastante curioso y por supuesto estas ideas de robots que a día de hoy son ya muy caducas. A día de hoy ya no pensamos en los robots con un cerebro positrónico y unas leyes de la robótica sino que todo lo contrario. Pensamos en robots que pueden pensar más allá de cualquier ley que le podamos imponer nosotros y crear cosas maravillosas y al mismo tiempo pues también crear cosas terribles que puedan acabar con todos nosotros o ese miedo que tenemos después de Terminator y estas historias donde piensas que quizás no es tan buena idea el haber dado esa libertad total y absoluta a las inteligencias artificiales y a los robots. Y vamos a dar un saltito ¿verdad? Y por aquí están los mitos de Chulú repartidos ¿vale? Porque ya veis que aparece Lovecraft y otros. Esto no es la recopilación en sí misma de los mitos de Chulú que ha sido en su momento después de la muerte de Lovecraft sino que es un recopilatorio un poco más amplio en el cual se muestran tanto los autores en los que se inspiró Lovecraft como aquellos autores a los que inspiró Lovecraft. Entonces tenemos un poquito un cúmulo de todo. Tenemos por supuesto pues esas magníficas historias que contaron los discípulos, si se pueden llamar discípulos de Lovecraft, donde entretejían esas historias compartiendo personajes, compartiendo ideas, compartiendo libros míticos, compartiendo dioses extraños y bueno pues toda esta maravilla del terror cósmico o ese horror cósmico que creó Lovecraft donde pues hay unas enormes deidades malignas, chungas e incluso podemos pensar que incluso no tan malas sino simplemente que para ellos los humanos son pues simplemente unos monos que bajaron de los árboles y que no cuentan para nada dentro del gran esquema de las cosas. Me parece una auténtica pasada, una visión increíble más allá de creo que cada persona pues es capaz de ver una idea dentro de las historias de Lovecraft por eso creo que más allá de ese terror pues llegamos a entrever pues alguna idea de lo que realmente pensaba el gran Lovecraft y por supuesto pues ver sus fuentes, las fuentes a las que vivió, esos autores de los cuales se inspiró y que creo que tienen ideas muy interesantes que se siguen repitiendo a día de hoy en diferentes formas en muy diferentes formas pero que ver de dónde vienen me parece magnífico. También decir una cosa y esto sí que es un alegato acerca del terror. Estos tipos se consideraban tipos cultos ¿vale? Y cuando digo esto no lo digo por fastidiar ni por hacerme listo ni mucho menos sino que lo digo porque no paraban de poner referencias antiguas. Entonces yo creo que hay determinados momentos en los cuales se hacen referencias en los cuales los editores no se han enterado siquiera. Literalmente no se han enterado y por tanto pues no son capaces de contarnos esas referencias ¿no? Entonces pues si tú tienes una referencia a literatura clásica sin inventarla de forma explícita creo que a hora de reseñarlo o a la hora de hablar de esa historia y hace falta hablar de esa referencia, comentar esa referencia y darla a conocer precisamente pues para ver de dónde han tomado ellos su propia inspiración. Esto me parece básico y fue un momento que me cabrió mucho cuando estaba leyendo una de estas historias y veo que básicamente pues te cuentan lo que está escribiendo el autor pero no te cuentan por qué lo escribe y ahí sí que debería ir un asterisco y una buena nota al pie y poner oye mira esto se pone por esto por esto y por esto y luego ya vas tú si quieres te lees ese libro clásico y descubres por qué el personaje, el protagonista está tan aterrorizado y por eso esa referencia metafórica que a mí me gusta mucho y lo he dicho no creo que sea en plan repipi de hacerse el culto ni mucho menos sino que básicamente pues vas escalando ¿no? de Lothra escalas a Dunstan y de Dunstan y de Escalas hasta Homero entonces bueno pues te encuentras esas cositas que yo creo que son magníficas y para algunos pues nos gustan mucho. Y por último y más importante como no, Arthur Charles Clark con Odisea 3 recordemos que Arthur Charles Clark escribió 2001, Odisea en el espacio un libro que yo creo que apareció, se conoció mucho por la película de Kubrick creo que las ideas en sí mismas del libro y de la película no son las mismas pero son muy similares ¿no? yo creo que la película es brutalmente visual y el propio Arthur Charles Clark pues entendió que realmente la película tenía que ser visual y tenía que tener una idea ligeramente diferente o un enfoque ligeramente diferente durante mucho tiempo el autor no quiso escribir una segunda parte porque no veía manera de escribir una segunda parte lo cual le honra mucho algunos autores en cuanto su libro funciona o es adaptado a televisión pues de pronto te escriben una saga en apenas un tiempo ridículo tratando de aprovechar el tirón y sin embargo Arthur Charles Clark espero dijo no, si no le veo una manera de escribir una segunda parte no lo hago hasta que finalmente pues le llegó la inspiración por el motivo que fuera no vamos a entrar en eso ahora mismo porque creo que no es plan pero realmente pues vino esa inspiración y esa continuación esa idea genial que hace que bueno pues que dio lugar a 2010 Odisea 2 y que al mismo tiempo da lugar a 2061 Odisea 3 ¿vale? porque la idea en sí misma de proyectar pues todo lo que sucede en 2001 va un poquito más lejos de 2010 ¿no? es cierto que llegan los rusos tenemos una aparición externa de los chinos empiezan a descubrir cosas en la Discovery los monolitos empiezan a hacer de las suyas y pasan cosas ¿qué tipo de cosas? bueno pues obviamente nos voy a contar qué tipo de cosas pasan pero lo que pasa en 2010 obviamente afecta en 2061 también vemos un cambio de tiempo de 2001 a 2010 van 9 años y sin embargo de 2010 a 2061 van 51 por supuesto de cara a la Odisea Final que estará por ahí detrás no sé si se verá por aquí si me agacho un poquito pero bueno da igual de 2061 hasta 3001 el salto es mucho más grande y sin embargo la idea esa idea que deriva de 2001 pues continúa evolucionando a lo largo de los libros y a lo largo del tiempo a veces 9 años a veces 51 y otras veces pues casi 1000 años más adelante la verdad es que me parecen unas grandísimas buenas ideas de la lucha del scratch creo que la idea del centinela la idea que derivó en 2001 es maravillosa pero es que además creo que la idea que hizo que dio lugar a esta saga que dio lugar a esta trilogía posterior de 2001 o saga hablando de los cuatro libros pues es realmente maravillosa y es muy apreciable y bueno pues nada más tenemos un poquito de fantasía un poquito más de ciencia ficción y un tocho de terror no os voy a dar mucho la lata con el terror pero es que ya digo que me encantan esas referencias y sobre todo me encanta porque ellos hacían unas referencias pensando que iban a leerlas personas que las iban a entender y a día de hoy obviamente pues quizás estamos un poquito más lejos de la educación que podían tener ellos de manera que no entendemos esas referencias por eso hace falta pues hablar de ellas simplemente comentarlas y creo que es muy enriquecedor entonces bueno pues a eso me pondré veremos qué tal si os gusta el formato y veremos si os parece interesante la idea de sí misma o si os parece un truco y fumado en cualquier caso por lo dicho yo lo voy a poner ahí delante de la encima de la mesa veremos si os gusta o no y en cualquier caso pues espero que os haya gustado este pequeño tibial para agosto son pocos libros pero bastante bastante gruesos podemos decir o con bastantes páginas y sobre todo que pues los propios libros en sí mismos Ed se enfocan en precisamente mostrarnos muchos más libros de los que podemos hablar a partir de ellos y nada más lo de Marlene Lata que llevo más de 10 minutos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo que será el directo del domingo y luego para las semanas espero ya subir tres vídeos a lo largo de la semana porque bueno pues hay bastantes cositas de las que hablar y últimamente Ed ha engañado un poco pero hay que darle calla al canal de literatura y pues eso traeros unos libros de los que espero transmitiros esa pasión que tengo así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!